Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020 Una breve información de las actividades realizadas en la presente gestión. Fundación Vida y Familia, la DIFA, institución destinada en la defensa de la vida y la familia, fortaleciendo la protección de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Desarrolla pues actividades de formación e información, promoviendo procesos de investigación en coordinación y comunicación, en la difusión en todas las instancias sociales, políticas y civiles a nivel nacional e internacional. Se tiene un programa de difusión radial cada semana titulado Conversando en Familia a nivel nacional, una vez por semana y por un espacio de una hora. Temáticas sobre la vida, la familia, los valores que se toca en este programa. A nivel internacional, Fundación Vida y Familia participa en calidad de observadora ante la Organización de Estados Americanos, al fin de incidir en movimientos por vida católicos evangélicos en las decisiones relacionadas con la vida y la familia. En lo nacional, Fundación está realizando un seguimiento de políticas públicas virtuales ante los organismos como la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y entidades llamadas por ley en defensa de la vida. Proyecciones hasta fin de año. Fundación Vida desarrolla hace 12 años congresos por la vida y la familia. Este 2020 coordinando y preparando ya su versión decimotercera de manera virtual a nivel nacional e internacional. Con el único objetivo de responder a los padres de familia y estudiantes y sociedad en general, la necesidad de contar con el apoyo institucional, la delicada tarea de educar a los hijos e hijas en valores, cuidar la casa común, la Amazonía, el medio ambiente, el ambiente, respetar la naturaleza. Para la formación de las nuevas generaciones, hemos planteado talleres de orientación padres y madres de familia, estudiantes, sociedad en general a nivel nacional, por supuesto, por medio virtual, las cuales tienen un propósito fundamental de promover, analizar, reflexionar en espacios constructivos de reflexión crítica y académica que contribuyan a la formación de una cultura de respeto a la vida desde su concepción. Permítame, por favor, dirigirme un mensaje en este tiempo de pandemia. La actual pandemia provocada por el COVID-19 causa un gran impacto en la pandemia y sus rutinas diarias, cotidianas, con efectos no solo en el presente inmediato, sino en el escenario futuro. La familia requiere una atención especial de los gobiernos en cuanto a sus necesidades de reducción de la violencia doméstica. Entre otros aspectos, es lamentable que incluso en tiempos de crisis tan difíciles como la pandemia, que hoy nos azota al mundo entero, se utilice esta problemática para llegar a otros extremos, como el poco acceso a la salud y la violencia, nada más que para impulsar de forma velada la agenda de género de organismos como las Naciones Unidas, las cuales están impulsando en contra de los más derechos. Con la seguridad de los Estados y los ciudadanos, compartimos el compromiso de la lucha contra la violencia y el acceso a la salud, sobre todo a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y no comprendemos cómo organizaciones llamadas a defender derechos estén promoviendo acciones que van en contra de los más inocentes. Si nos referimos a los bebés en gestación, no es posible que engañando y mintiendo planteen que existan supuestos derechos a decidir quitando la vida a los más inocentes, aquellos a los que deberíamos proteger y defender en primera instancia. Queremos recordar a todos aquellos que hablan del aborto como un derecho que nadie tiene derecho a matar a otro. Y es aún más grave si ese ser al que se le pribe el derecho a la vida sea incapaz de defenderse, el cual merece su condición máxima de protección. Por lo tanto, trabajemos juntos por una vida libre de violencia, para sobre todo con los más inocentes y por el acceso a la salud con calidez y con caridad. Hoy enfrentamos un mal que no discrimina edad, sexo o pensamiento. Tenemos un deficiente sistema de salud y todos debemos comprometernos a afrontar la pandemia solidariamente. Si uno se enferma, afecta a todo su entorno. Cuidemos. Es un deber, es una responsabilidad cuidar a la familia. Luchemos juntos por un futuro mejor para los jóvenes de las nuevas generaciones, enseñando con un gran efecto el respeto a los derechos, tan importantes como el derecho a la vida sin distinción alguna. Aquí se aplica muy bien el mensaje de las medidas de prevención del sistema de salud. Si te proteges a ti y a tu familia, proteges a los demás y a la sociedad, su común. No es el fin de la pandemia o de la cuarentena. No significa que no hay virus. No estamos saliendo de la cuarentena. Estamos saliendo con la pandemia. Familia, en tus manos está el presente y el futuro de la sociedad. ¡Gracias!